Dígale así, dígale así Dígale, el domingo hay que venir a culto Mire, mire esta canción es bien fácil Algún parecido usted me va a perdonar Hay excusas, excusas, de nada te servirán Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán Dígalo, excusas, excusas, de nada te servirán Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán Ok, esa es la canción Dicen Ayúdame con la colmita Hay excusas, excusas, de nada te servirán Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán Oiga, excusas, excusas, de nada te servirán Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán Oye, la mujer que tú me distes me dio del fruto prohibido Esa fue la gran excusa con la que salió el varón La serpiente me ha engañado La mujer también lo dijo, las excusas no sirvieron Porque Dios no les creyó Hay excusas, excusas, de nada te servirán Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán Hay excusas, excusas, de nada te servirán Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán Oye Hoy no voy a culto porque está lloviendo Tengo gripa, yo no me puedo mojar Llegó mi primo frutarco con mi abuelo de changuinola Tengo que atenderlo Es mejor que se lo traiga para la casa de Dios Mejor voy mañana O pasado mañana vecina O la otra semana que el pastor caballero Me entenderá Hay excusas, excusas, de nada te servirán Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán Dígale Excusas, excusas, de nada te servirán Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán A ver, las palmitas, arriba ¿Quién es el que vive? Algunos dicen que los cristianos somos amargados y aburridos Aburrido está el diablo porque los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores Estamos felices, ¿cuántos están felices esta noche? Hay excusas, excusas, y de nada te servirán Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán Hay excusas, excusas, de nada te servirán Cuando venga Jesucristo, las excusas no valdrán Oye, hay evangélicos hasta que profetizan enfermedad para el domingo para no venir a culto Tengo dolor de cabeza Y el esposo le dice, ¿verdad mi amor? Estás enfermita Ay, si viera que a mí me duele una muela No voy a culto mañana, que va Mentira no tiene nada, pura justificación Y responde la vecina No voy para la vigilia ¿Por qué mi amor? Porque me siento cansada Pero se queda acostada Agarra la silla más cómoda que tiene la iglesia Y la reclina Y le dice al hijo menor, levántame los pies Y agarra el control así de grande Pero se queda acostada Viendo la televisión Yo no sé qué programa está pegado aquí en Panamá Pero posiblemente esté pegado La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Ay, cuidaíto hermano Va a cambiar usted el culto por La Rosa de Guadalupe Primeramente las cosas de Dios y los demás vienen por añadidura ¿Cuánto pueden decir amén? A ver, ¿dónde están los jóvenes de la iglesia de Colón? ¿Dónde están los jóvenes? Oígase esto Me voy a buscar una novia mundana Cuidado Dijo un hermanito en la congregación El pastor le habla en la Biblia y le dice Pero la Biblia dice No te unáis a yugo desigual El hombre se sale por la tangente y le dice Pastor Porque aquí en la iglesia yo veo pura anciana Veo pura casada Pero sos mentira Hay muchas doncellas en la iglesia del Señor Hay excusas, excusas De nada te servirán Cuando venga Jesucristo Las excusas no valdrán Hay excusas, excusas De nada te servirán Cuando venga Jesucristo Las excusas no valdrán Hay que tener cuidado porque las apariencias engañan Las apariencias engañan Sí señor, las apariencias engañan Las apariencias engañan Como no, las apariencias engañan Las apariencias engañan Sí señor, las apariencias engañan Las apariencias engañan Como no, las apariencias engañan Oye La gente decía que Cristo era un pobre aparecido Pero después se enteraron que era Dios que había venido Hay cosas que no parecen y hay cosas que sí lo son Y hay otras que sí parecen y son falsas, sí señor Todo lo que brilla no es oro, esa es la pura verdad Y hay cosas que son piratas y parecen original Las parienzas se engañan, sí señor, las parienzas se engañan Las parienzas se engañan, cómo no, las parienzas se engañan Las parienzas se engañan, sí señor, las parienzas se engañan Las parienzas se engañan, cómo no, las parienzas se engañan Oye Por la cuadra de mi casa vive Francisco Javier Que en el día se vista de hombre y por las noches de mujer Un negro quiso ser blanco, vino y se cambió de piel Pero siempre será negro porque así lo quiso el rey Dios nos creó bonitos, blanquitos o negritos ¿Cuánto pueden decir amén? Las parienzas se engañan, sí señor, las parienzas se engañan Las parienzas se engañan, cómo no, las parienzas se engañan Oye, el que vende los chorizos dice que es carne de res Oye Y si no es evangélico hasta jura Repito El que vende los chorizos dice que es carne de res Pero se robó un pollino y a ustedes saben pa' qué, qué, qué Las parienzas se engañan, sí señor, las parienzas se engañan Las parienzas se engañan, sí señor Las parienzas se engañan Gloria a Dios, muchas gracias mis hermanos, Dios les bendiga ¿A cuántas les gustaron las canciones? Al salir usted puede llevarse 70 canciones en una USB Aparte 26 videos dentro de la memoria USB Aparte lleva la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis En la misma USB Aproveche y llévese esta bendición para su casa O si no llevese 70 canciones en un MP3, un CD Por 5 dólares, amén Yo tengo un sueño y es de ir a las naciones Gratis Que lo que los pastores me den de ofrenda lo devuelvo Para que lo inviertan en la misma obra del señor Pero usted tiene que ayudarme ¿De qué manera me va a ayudar? No con plata No enviándome por Waster Junior Solamente tomando el teléfono y suscribiéndose a mi canal Jonathan Rangel Ya estamos generando dinero Pero yo tengo la fe en Dios Que YouTube pagará todos mis viajes a nivel mundial Para predicar la palabra de Dios a través de este género musical Suscríbase a mi canal Muchas gracias Pastor querido Mil bendiciones para todos ustedes Gracias por abrir las puertas del ministerio siempre Muchas gracias Gloria a Dios Y Jonathan Y Jonathan Gracias por ver el video